Se realizó el campeonato nacional de moto velocidad y el vigente campeón Michael Reijard y Javier Beltranena fueron los más destacados de la corrada que tuvo lugar en el autódromo Pedro Cofiño. En la categoría reina del certamen, la Superbike, Beltranena y Reijard se llevaron las palmas, ambos se ubicaron en el primer y cuarto lugar de la parrilla de salida y sobre el final Beltranena aprovechó para ganar la misma. Mientras en las categorías Super Sport Expertos, Michael Reijard se impuso sobre Francisco Parra y Javier Echeverry que no pudieron evitar la victoria del vigente campeón nacional.